Camino de Amor Camino de Libertad Yo quiero subir por ella en busca de mi verdad Ser el arte y peregrino en busca de mi destino Los ojos soñadores que mi vida me alumbran Ser el arte y peregrino en busca de mi destino Los ojos soñadores que mi vida me alumbran Hay amores en la vida que se buscan locamente Que hablan perdido sin rumbo por los caminos del mundo Nos buscaron sus destinos quizá por otros caminos Porque la vida misma, porque la vida misma es un camino por andar ¿Dónde ha quedado el tiempo en que nos amas Haciendo algo nuestro del amor? ¿Dónde ha quedado el tiempo en que me jurabas Si solo era un vuelo hacia el amor? La vida era tierna para dos que sueñan Porque no alcanzaba nuestra edad La vida era tierna para dos que sueñan Porque no alcanzaba nuestra edad Porque no alcanzaba nuestra edad